De este lado aquí están, aquí están, lo que no podía faltar para el Sancocho, a 390 pesos la libra, la Auyama. Señoras y señores, del lado derecho podemos ver aquí... ¿Dónde queda? Ah, ¿dónde queda? Dicen los... Los televidentes. Los televidentes, ya les voy a decir a los televidentes que nos están viendo en vivo y en directo en este momento a través de CNC. Vaya, Yuli, preparándome usted ahí la dirección para que me la dé de inmediato y el teléfono oficial de Fruber Fruta Fresca. No podemos dejar pasar aquí la mandarina extra, que es esta. Aquí está en toda la entrada, a sólo 1.600 pesos. ¡Pilas! Véngase para acá, aquí lo estamos esperando durante todo el día, el fin de semana abiertos. Y si no puede venir y no quiere salir, pues llámenos al servicio a domicilio. La bandeja de fresas a sólo 3.500 pesitos. Y nuevamente, entrando aquí en las cajas, puede encontrar usted la piña oromiela a sólo 1.100 pesos la libra. Esta empacada, si quiere llevársela, la sandía o la patilla, la guanábana. Miren cómo está de bien empacada, con higiene, con calidad y sobre todo la frescura. La papaya, sólo 495 pesos la libra. Y todos estos productos en promoción, los voy a entregar para todos ustedes. Yuli Ed, nuestra directora de noticias, ¿cómo estás? Hola, Junior. Bien, gracias a Dios. Contento de conocerte y de estar aquí compartiendo contigo en este momento en Fruber Fruta Fresca. Lo mismo, también es un placer estar al lado tuyo. Bueno, ¿qué le podemos decir a los televidentes a esta hora, en este momento maravilloso? A las amas de casa. Y tú también eres amas de casa, me imagino. Claro que sí. Pues lo que le podemos decir a los televidentes y a todos los seguidores del canal CNC Valledupar es que pueden venir aquí a comprar todas las frutas frescas, frutas, verduras. Se trasladan a la calle 6C, número 1475, barrio Los Ángeles, al norte de Valledupar, donde quedaba anteriormente Pizza Factory. Donde quedaba Pizza Factory. Por aquí queda la panadería del norte, cerquita. Sí, queda muy cerquita la panadería del norte, a una cuadra. Ahí tenemos también el Fruber Móvil, que está listo para hacer entrega de esos pedidos que ustedes realizan a través del teléfono. Me pueden regalar el teléfono que aparece allí, para que la gente pueda también acceder a la línea, al servicio a domicilio. 5-89-99-53 y al 3-12-888-88-54. Bueno, ya saben. Gracias, Julieta. Estamos aquí muy contentos. Caballero, venga por acá un momentico, por favor. Permítame usted, ¿cómo es su nombre? John Jairo Galván. Don John Jairo, ¿qué lleva para su casa de Fruber? Manzana. La manzana. Oye, manzana verde y manzana roja, buena. Ají, tomate y cebolla. Ají, tomate y cebolla, suavecito. Yo pensé que iban a hacer un zancocho en casa de Doña Hilda porque me pego. Le echa más agua a la sopa, Doña Hilda. Ah, que Dios lo bendiga hasta que esté viejito. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. El bulto de naranja, este bulto de naranja. ¿Quién me puede dar el precio de este empacado de naranja? ¿Aquién no está el precio? Vamos a buscar. Ah, 13 mil pesitos, va a 13 mil pesitos y tiene usted ahí, tiene usted 50 naranjas para que levante las defensas, para que se prepare, vea. Uno tiene que estar con las defensas bien altas durante estos días. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo para el canal CNC Valledupar. A esta hora, Full Música retransmite y ustedes también estarán aquí como nosotros, frescos como la lechuga. Venga por acá, lo estaba buscando, que estamos en vivo. Venga, 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 venga por acá. Luis Miguel Lobo, Lobo, Lobo. Como siempre, aullando, aullando con las promociones. Ahí viene Luis Miguel Lobo, vean, ahí viene. Señoras y señores, conozcan a uno de los ejecutivos de Fruber Fruta Fresca. Aquí estamos en vivo y en directo para toda la gente que nos está viendo en el canal CNC. Hablamos ahorita con, aquí viene mucha gente conocida. Doña Hilda. Aquí tenemos a nuestra señora Isla Suárez, la mamá. Y señor. De un gran cantante, compositor de la ciudad de Valladolid. La creadora de los caminos de la vida. Claro. Mira. La mamá de Omar Gélez aquí visitándonos. Le agradezco, señora Hilda, que esté aquí apoyándonos, oye. Yo soy muy amiga de Jairo. De todo, de todo, la dueña de estos tontos. Maravilloso, vean, maravilloso. Aquí estamos frescos como la lechuga. Como la lechuga. Véngase. Véngase para acá de una. Estamos atendiendo a toda la gente que llega de inmediato. Ahorita, así distante, vivimos aquí y gozamos con la presencia del humorista Fabio Zuleta. Amén, amén, señora Hilda. Gracias, señora Hilda. Estuvo Fabio Zuleta tirando chistes aquí, la gente gozándose a Fabio Zuleta. Claro, excelente, claro. ¿Qué otros artistas han llegado aquí a comprar? Miguel Morales, Ken Elzin, Jader de Cabra.